¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Marcelo, dé la palabrita! ¡Sí! ¡Dile, le haces la fila 4! ¡Dile! ¡Gracias pues! ¡Algo que decirte! ¡ Lorena! ¡YA, verde! ¡ seeingней! ¡gracias pues su segunda vez! Disconnected Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la gracia de ti Somos hermanos con el radio Pa' un arbolio de otra canta es la canción Somos la revolución, si soy yo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!